Mi nombre es Guillermo Pérez Roisin, soy hijo de desaparecidos, soy nieto restituido. Bueno, la verdad es que es una fecha bastante pesada para mí, por mi historia. Yo aparezco en el 2000 sin estar buscando mi identidad, ¿está bien? A mí me encuentran mediante denuncias anónimas telefónicas que hicieron en la casa de las abuelas. Entonces yo no había madurado una duda ahí. El proceso judicial contra mi apropiadora en especial a mí me movilizó mucho y me dio una negación muy importante, donde yo no quería saber absolutamente nada, ni de asumir mi historia, ni de conocer mi origen. Entonces, dentro de esa elección que yo creía que se podía hacer, abancaba mi apropiadora y, bueno, me parecía injusto no ir a verle, preguntarle qué necesita, llevarle algo. ¿Y todo para qué? Para que después, el último día que lo fui a ver, Gómez me terminara recriminando que era mi culpa que él estuviera detenido y que me amenazara muerto con una bala de la cabeza cuando saliera.